¿Qué onda gente en Portereología? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Rolfo Pichardini y de verdad quiero agradecerles muchísimo por estar conmigo un día más en este canal. El día de hoy, esta semana regresamos con lo que es el fútbol, con lo que es los porteros y tenemos otra vez entrenamientos de porteros. Como saben, aquí en Barcelona estoy entrenando prácticamente diario entrenamientos de porteros, unos tres días a la semana más o menos. Estoy grabando la gran mayoría de estos entrenamientos. El día de hoy les voy a mostrar dos entrenamientos distintos, son dos días pero que trabajamos cosas similares. La verdad, el juego de pie es algo que tengo que mejorar mucho y lo hemos trabajado mucho acá y siento que he progresado. Aún falta muchísimo, pero creo que vamos ahí, poco a poco. Miren, vivo al lado de una especie de granja y hay una gallina. Ahí está. En fin, siempre amanecemos aquí con el canto del gallo, siempre, siempre. Creo que hay una granja aquí al lado, es bastante curioso. Pero bueno, la verdad fueron entrenamientos bastante buenos. Aquí son excelentes, te exigen muchísimo. Mi entrenador de porteros es de verdad otro nivel. Y los porteros con los que entreno también son buenísimos, lo cual hace un ambiente de exigencia excelente. Y creo que está, está de verdad, está muy bien. Entonces es un placer para mí poderlo compartir con ustedes para que ustedes también se puedan llevar ese cachito de experiencia que estoy teniendo yo. Gracias a Dios. Les cuento que estoy estrenando su adera de hecho soccer. ¿Qué opinan? Está, está cool, ¿no? Familia, sin más, espero que disfruten muchísimo. Cuéntame en los comentarios qué opinas, con qué te quedas más y si lo vas a empezar a implementar en tus entrenamientos. Sin más, vamos a ello. Que cueste, que cueste, lejos, 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 venga, dale. Gol. Interesa. El movimiento, los relajamientos, por favor, no lo digo más. Orienta el control, no me vale para nada ese control. No puede dar cuatro botes antes de llegar a la zona. Mira a la derecha, Juk. Bueno. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Mucho interior! ¡Derecha! ¡Más profunda! ¡Más profunda, chicos! ¡Más profunda! ¡Más profunda! ¡Más profunda! ¡Más profunda! ¡Más profunda! ¡Mucho interior! 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 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 11 12 12 13 15 15 16 18 18 19 20 21 21 es un músculo y es la lengua, es lo único que le funciona, la lengua, está pegando la chapa todo el día. No es real, ¿eh? ¿Cómo que no es real? ¿Te juro que no? Ahí va la primera, ¿eh? ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma! No sé qué le pasa, este fallo. ¡Sale! ¡Bien! 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 ¡Excepto! ¡Ay, amigo, ¿qué pasó?! ¡Ay! ¡Ay! ¡No esperaste! ¡No, Araks, será culpa mía, que no te esperes! ¿Qué te está pasando? Vienes aquí y te piensas que por ir muy pegado aquí, ganas tiempo. Entonces haces la de... ¿Te has ido al candado alguna vez? Sí, también. Fijaste que hay unos muñecos muy altos. ¿Sabes? Haciendo la silla y haces... ¡Haz que falta! Toda vez, esto está todo, ¿eh? Pues haces así, como este movimiento. ¡Cara! ¡Vale! Cuando quiero que me vean la chica, cuando paso desapercibido en la discoteca y quiero que me vean, para que me vean, me pongo así. ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Tres! ¡Tres! ¡Buena! ¡Tres! ¡Toma! ¡Ocho! ¡Gracias, hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ahorita te viento a tu madre, güey! ¿Ya has visto lo rápido que suena? ¡Sí! Y familia, eso fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbete al canal, por favor, en este momento. Si no lo has hecho, no sabes cuánto me ayudarías. Ya somos más de 70 mil. Y bueno, aquí hacemos contenido para porteros y también hacemos contenido últimamente, vlogs. Aquí vivo en Barcelona por unos meses. Ya... Ya voy más o menos a la mitad de mi trayecto en Barcelona. Así que bueno, trataré de aprovecharlo. Y no solo de porteros, de un poco ya de todo. Bienvenido a la familia. Si eres nuevo, suscríbete, dale like, coméntanos. Y ya está. Yo soy Rodolfo Ficciardini. Me puedes seguir en Instagram como arroba porterología o también como arroba roolfoficciardiniuv en TikTok como arroba porterología. Y listo. Nos vemos seguramente el próximo jueves.